Estamos debiendo la entrega de premios del bono a contribución de ACADME. Felicitaciones a los ganadores, compartimos con ellos este muy lindo momento que vivían anoche allí en la Escuela Especial Número 11. Quiero agradecer a todos los que han colaborado con este bono y felicitar a los felices poseedores, tanto del Cero Kilómetro como los otros premios. Y les quiero decir que en octubre vamos a sacar otro bono más. Así que les pido nuevamente la colaboración a todos para que sigan colaborando. ACADME necesita mucha ayuda y muchas cosas para hacer acá en la escuela. Así que felicito a todos y agradezco a todos y nuevamente les pido nuevamente que sigan colaborando con ACADME. Muchas gracias. Y vamos a empezar la entrega. Bueno, el décimo segundo premio para Osmar Vergara, una pava eléctrica. ¡Aplausos! 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 El premio que sigue... El décimo primer premio... Creo que no está la chica... Janina Mernes, una licuadora Philly. Se la va a llevar la primera. Se la va a llevar la primera. Bueno... El décimo premio... Marcela Ceballos, una balanza de guitarra. ¡Aplausos! 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 El noveno premio es una NAFE para Mita Apenas. ¿Aplausos? No, Mita Apenas. El octavo premio... Es para Marisol Viola, una bicicleta. ¡Apaulio! ¡A salir a entrar en bicicleta! Gracias, gracias. El séptimo premio para Patricia Cáceres, un microondas. Gracias. El sexto premio para Felipe Clóster, un termotaje de Tricarí. ¿Para Felipe Clóster se encuentra? No, ausente, pero se lo van a hallar. No hay decreto, se lo van a hallar. Bueno, acá está la chica del décimo primer premio, una licuadora feliz, Janina Bernet. Janina. El quinto premio, Raúl Niderau, un televisor ventipulado. ¿Cómo va a ocupar ese baile? No, 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 no. ¿Bajan la operación? Seguimos. Cuarto premio para Luciano Godoy, una cocina. El tercer puesto, premio Rodón, un aire acondicionado para Fabiana Pistender. En el segundo puesto, premio, perdón, otra vez, Lava Ropa Automático para Melina D'Erfler. Gracias. Bueno, muchas gracias. El primer premio para el señor Orlando Ábrego, que se gana una Campo de Preserción. Gracias. Gracias. ¿Tiene la llave? Gracias. Ahora vamos a ir a la campana. Gracias. 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 Escuela Especial.